Tome asiento un momento. Para darle saludos a ustedes de parte de Samaniego, de los hermanos de Samaniego y de Pasto, que les mandan un saludo a todos. Estuvimos allá, fue algo muy hermoso. El fluir del Ruach fue fuerte. Hashem hizo milagros, sanidades allá, liberaciones. Su Ruach fue muy generoso. Desde allá pedía a Hashem que ese mismo Ruach fuera en todas las que giló y colliza. Y lo cierto es que la armonía, la alegría en Samaniego es muy grande. Una comunidad que se mantiene firme, sólida. Es una comunidad que se mantiene buscando la Kedusha y permaneciendo en ella. Ahora bien, recuerden que el 24 de este mes es Rojo Deis. y Rojo Deis se va a celebrar habíamos dicho desde la mañana o desde la tarde? Bueno, desde la mañana. Ya que ustedes dicen. Nosotros vamos a ir a celebrar Rojo Deis a Buenaventura Buenaventura, el viernes. Por lo tanto, los hermanos que vienen a abrir, a hacer la apertura de Shabat aquí, ese día no va a haber apertura aquí porque vamos a ir a hacer apertura de Rojo Deis a Buenaventura. Y el Shabat aquí estaremos a partir de las 10 de la mañana porque a nosotros nos queda difícil venir y estar aquí a las 9 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana estaremos celebrando Rojo Deis hasta las 2 y de las 2 en adelante seguiremos el Shabat. Amén. Eso es y eso haremos para el servicio de nuestro Elohei. Bueno no me queda sino decirles que preparen para que estudiemos la Torah miremos muchas cosas de las Escrituras hoy estudiamos la Parashah Yoseh Shomea ellos dicen que no entendían no sabían que Yoseh entendía lo que ellos decían lo Shomea Yoseh ellos no sabían lo que Yoseh perdón ellos no sabían que Yoseh entendía lo que ellos hablaban Yoseh estaba entendiéndolo todo recuerden que Yoseh sabía 70 idiomas y el Ibrí era de su idioma materno recuerden que para ese momento Yoseh y nuestro patriarca no hablaban hebreo este hebreo moderno no lo conocieron ellos hablaban arameo y se les llamaba Ibrí por apodo no porque Ibrí fuera el idioma de ellos lo que pasa que para los días de Esdra ya se hablaba hebreo y Esdra escribió que Israel hablaba hebreo porque él estaba narrando la historia era una historia narrada en boca de Esdra pero ellos hablaban todos arameo que era el idioma principal y el idioma original de las tierras del universo recuerden que hasta los días de Abraham todo el universo hablaba un solo idioma toda la tierra hablaba un solo idioma hasta los días de Abraham después de Abraham se empezó a hablar muchos idiomas recuerden que después de que vino pasó el diluvio ya Abraham había nacido cuando la torre de Babel precisamente una de las circunstancias de la torre de Babel fue que Nimrod quiso matar a Abraham y Hashem por lo mismo hizo que ellos se pusieran de acuerdo para cambiarles el idioma bueno entonces aquí estamos para continuar con las escrituras amén barujú abacados tu chen es digno de honra de alabanza y de exaltación enséanos sabino malqueino a obedecer tus caminos a cumplir tus mandatos a practicar abacados su Torah y a vivir bajo ella ayúdanos a entender y a comprender aquellas cosas que no son difíciles a nosotros pero en su Ruach no es algo difícil ni desconocido sino que su Ruach es los secretos su Ruach es el Zot el que permite a vino malqueino la revelación te adoro y te bendigo por ello abacados úsame que sean mis labios tu instrumento para que tú abacados hables y puedas exhortar a tu pueblo amén tome asiento cuando uno lee las escrituras desde Bereshi hacia adelante y comienza uno a leerla minuciosamente se encuentra que las escrituras todas están en acuerdo a que se debe caminar en retitud en que ducha y que tú debes andar siempre delante de él en obediencia la escritura nos muestra a nosotros que yo sé a vino también dice la escritura que tuvo muchas pruebas muchos conflictos muchas tentaciones y que yo sé pudo sobreponerse sobre todas estas cosas y vivir una vida de plenitud y de quedusha cuando se lee el Brihadasha y en especial las cartas de Shaul y las cartas de Keifa podemos encontrar nosotros que estos hombres aprendieron del Mashiach a distinguir quien es el mal y que era el bien todos ellos aprendieron paso a paso estas cosas y nos las enseñaron a nosotros de pronto ellos nunca pensaron que veinte siglos después esas cartas que ellos le habían mandado a las comunidades de Asia Menor y del Oriente iban a llegar más allá de lo que ellos pensaron yo creo que nunca ellos se imaginaron que esas cartas iban a trascender a lugares no poblados de la tierra para para ellos el continente más lejano era España era el continente más lejano pero que iba cerca del mismo continente por la misma costa que ellos habitaban era tan lejana la costa que nos muestra a nosotros que cuando Shaul viajaba en el velero en el barco dice que viajaron siempre a sotavento sotavento es una es un golpe del viento sobre la vela de un barco que quiere decir que la persona el barco va por la costa merodeando la costa y cuando se hace el sotavento es que el viento está pegando de otro lado y el piloto el marino de los marinos del barco tienen que aprender a manejar las velas para que el barco no se encalle o para que la corriente de las aguas de la costa no se lo lleven a otro lado y los deje a la deriva si no saben correr a sotavento la corriente del agua lo echa para otro lado y ya no pueden correr hacia la dirección que ellos iban tienen que echar anclas allí a esperar que cambie la corriente y a esperar que cambie el viento pero el viento no cambia a cualquier tiempo el tiene su tiempo para correr para ventear el marinero sabe en que meses el viento corre hacia el sur en que meses corre hacia el norte y en que momento el viento golpea de todo lado hay momentos en que el viento golpea de todos lados a la vez norte sur oriente y occidente y se encuentran en un solo lugar y el mar se pone tan terrible que es impresionante hay un viento de ellos que se encarga de hacer que el mar rujan sus olas hay otro viento que se encarga de que el mar aumente el tamaño de las olas hay otro viento que se encarga de que toda la tempestad toda la fuerza de los otros vientos se detenga y que era la única manera de que no mueran no perezcan ellos pero el capitán no escuchó a Shaul ya que Shaul no iba en condición de marinero ni en condición de dueño sino que Shaul iba en condición de preso y a un preso no se le pone cuidado aunque se sepa que la persona es un perito no se puede rendir un libre a la voz de un esclavo y Shaul conocía muchas cosas lo que nosotros vemos con la historia de Yose es que los israelí no solamente eran peritos en la Torah sino que eran peritos en todas las artes de la Tierra en la astronomía y precisamente un buen piloto tiene que saber astronomía porque tiene que saber navegar con el mar navegar con el viento tiene que saber navegar con las estrellas tiene que saber navegar con la noche tiene que saber navegar con la luna y con la menguante con las corrientes albersas o sea el marinero tiene que aprender muchas cosas para poder arribar al otro lado del puerto de otra manera el marinero se queda encallado y queda a medias aguas y puede perder todo hasta la vida aún cuando un barco está una afragando debe saber a qué lado tiene que tirarse para que el barco no lo mate hasta eso todo esto nos muestra a nosotros en las escrituras que la vida hay que llevarla con mucha inteligencia con mucha jodma que la vida no solamente es para correr y para hacer lo que creo que puedo hacer y hasta ahí llegar la vida debe estar llena de estrategias para poder que nuestra prosperidad y nuestro arribo al puerto que necesitamos llegar lleguemos bien nosotros somos unos marineros el primer mundo se destruyó y Hashem salvó a un marinero desde el inicio el mar tiene mucho que ver con la salvación nuestra desde el inicio las aguas tienen que ver con nosotros por eso el Mashiach no fue menos en este aspecto el Mashiach viajaba en barco el Mashiach viajaba en mulas el Mashiach viajaba a pies el Mashiach utilizó Mashalim alusiones a todo lo que al momento se daba y podemos ver nosotros que el Mashiach era un gran estratega Mashiach sabía tapescar cuando los chelijins se fueron a pescar y no habían agarrado nada el Mashiach les dice miren echen la red por acá y agarrarán producción ellos habían echado la red cerca de allí pero no habían dado con el banco de pescado allí había un lugar donde el pescado siempre daba vuelta y ellos no lo habían podido localizar aunque habían pescado toda la noche además el Mashiach era pescador cuando se encuentra con los chelijins ya les tenía pescado asado ya en tierra ya estaba el fogón sabía armar un fogón sabía cortar leña para hacer que el fuego arda el Mashiach sabía de todo y a nosotros la vida nos exige saber de muchas cosas no solamente saber una profesión sino todo lo que podamos para aunque sea para llevarlo en la cabeza porque en un momento dado la vida te dará vuelta y tendrás que utilizar eso pero cuando tú no sabes la vida te exige eso y entonces vas a quedar postrado en el camino lo cierto para redondear todo esto es que la vida es de estrategia pero hay alguien en el universo que usa la estrategia y la usa muy bien el problema de nosotros que no hemos aprendido a usar la estrategia no hemos aprendido a usar el bien de diferentes maneras para dirigir nuestras vidas nosotros estamos si no se han dado de cuenta en medio del mar el tenga una cantidad de marineros para poder llevar ese barco a tierra con estrategia en el momento de cualquier tempestad miren es una cosa impresionante es impresionante cuando uno está pescando que hay momentos en que toda la naturaleza se levanta toda de arriba caen baldes de agua que en una hora puede hundir una lancha sino la chica en una hora en una hora puede irse a pique un barco y es impresionante porque se unen todos los elementos del universo y es una manera impresionante como lo hace el mar el agua y al mar lo levantan los vientos del aire y viene más agua de arriba y fuego de arriba porque cuando viene la tempestad en medio de todas esas tormentas de viento hay choques de energía que hace que Hachén de allá mande fuego para esparcir el viento para ponerle su lugar y es y es través de viento de golpe de energía que Hachén le dice a los vientos retírense pero cuando los vientos a pesar de sentir el golpe no se retiran Hachén manda de la tierra de allá de la tierra saca un viento frío frío y muy suave muy suave y ese viento va hacia el mar y todos los otros vientos que habían estado embravecido el norte el sur el occidente el hueste ese viento que viene de tierra le dice es tan suave que los otros tienen el mar hay un viento que hace que el mar se levante en andanía en andanía son olas que pueden hundir cualquier barco pero hay otro viento que a esa andanía le crea pedacitos de olas que es imposible navegar en él entonces un pedacito de eso te eleva una más grande te golpea y la otra te atropella y rugen esos vientos tú no escuchas sino el rugido pero ese que viene de allá adentro viene tan suavecito con un frío pequeño y él va entrando a los vientos grandes y lo va aplacando y entra al mar y lo aplaca y lo deja tan manso que parece un vaso de agua suave y la lancha o el barco que estaba fatigado ahora no se siente si está en el mar o está en tierra ¿Ve? ¿Para dónde voy yo con todo esto? ¿Saben ustedes que la vida de nosotros está así? el Rojacodes es tan pasible en nosotros que tú por cualquier cosa lo puedes sacarte dentro de ti pero si eres como un marinero puedes hacer que él se vuelva tan poderoso que todo lo que combatía contigo en tu vida se apacigüe y quede en tranquilidad que haya una plenitud y una tranquilidad un salón que tú te acuestas y sientes que te silban sientes que te arrullan se va el cansancio se va todo duermes como decimos nosotros como un bebé pero toda estrategia del mar y del pescador alguien utilizó y tomó a varios líderes que eran pescadores para que vayan a pescar humanos si alguien les dijo vengan yo los voy a llevar a pescar humanos acá es más fuerte esta pesca es diferente a la pesca todo lo que ustedes han aprendido en el mar se queda pequeño frente donde los voy a colocar se queda pequeño el pescador sabe según el lugar así mismo sabe que el pescado que clase de marisco de pescado va a agarrar y machia le dice a estos muchachos muchachos vengan yo los haré pescadores de humanos dejen esas redes allá y ahora van a usar otra clase de redes y ellos desaltaron pensando que iban a usar otra clase de redes y Keifa no vendió su barco Keifa llevó al astillero su barco lo varó lo dejó en el astillero sus redes las dejó colgadas para que no se le pudran porque aún siendo nailo si están amontonadas se pudren las dejó colgadas que es lo que nosotros vemos que después que machia muere Keifa invita a los otros compañeros que vayan a pescar bajaron nuevamente las redes bajaron el barco del astillero y se fueron de pesca Keifa nos muestra a nosotros a un creyente que por un tiempo va en busca del eterno y cuando no encuentra la respuesta del eterno se regresa nuevamente agarra su barco que había dejado en el astillero su idolatría agarra sus redes sus costumbres y vuelve nuevamente a la vida pagana a ser como hizo Keifa a pescar pero hay una cosa impresionante y es que cuando a chen ha tomado a una persona para que le sirva todas esas cosas que haga de volver a bajar su barco de bajar sus redes e irse al mundo no es más que golpes y que pasó con los chelijín por más que pescaron no pudieron conseguir nada aunque ellos eran unos estrategas en la pesca no pescaron absolutamente nada y el creyente le toca hacer y le toca pasar por la misma circunstancia que hasta que no se encuentre con Mashiach no encuentra la producción correcta lo más tremendo es que Mashiach lo estaba esperando en la orilla del mar en la playa con pescadito asado con buen cuidado y le está diciendo mira deja de ser terco no te golpees contra la vida porque aguantas hambre en la vida que llevas porque vas de una manera inconsciente y cegadamente hacia el mal mira yo tengo el lugar donde tú puedes encontrar buena producción y además de ello tengo comida caliente para ti jazatán es un buen marinero es un buen pescador machía levantó a los chelijín para que vayan a pescar y jazatán salió al lado de ellos para la competencia si eran dos barcos en el mismo mar el barco de los doce chelijín y el barco de chotén y los dos van con el mismo propósito de alcanzar al ser humano para sus redes para saltarlo a su barco y poder llegar a puertos seguros para vender ambos van en la misma dice machía que a los chelijín los dotó de doce machía que habían en el shamaín impuso sobre ellos doce rujos de machía o sea de machía de ungidos que era la única manera para que ellos pudieran estar siempre alerta y preparados pero esos doce chelijín no recibieron a los doce chelijín perdón a los doce machía chelijín sino hasta después que el rojaco de vino los encontró arriba los bajó y se los metió porque cuando estuvieron con el machía les cuento el día que él muere ellos quedaron como hijo huérfano sin saber qué hacer tanto que se escondieron ellos se escondieron aún después que machía se levanta ellos siguieron escondidos pero no sabían cómo iban a trabajar en ese nuevo mar que ahora les correspondía hacerlo keifa uno de estos estrategas le nos dice a nosotros en keifa primera keifa 5 8 estén siempre atentos y listos para lo que venga estén siempre siempre atentos y listos para lo que venga cuando keifa está diciendo esto está exhortando a la comunidad que van a venir tiempos buenos y difíciles tiempos de adversidad tiempos que si no estás firme vas a tener que decir yo hasta aquí llego pues su enemigo a satán anda buscando a quien destruir como si fuera un león rugiente no es un león cuando a satán que era el tercer orden en el chamaín se se aleja de Hashem para hacer su propio reino se hizo una figura de león para su cuerpo tan ordinaria que solamente era tan ordinaria que quien lo veía solamente alcanzaba a decir se parece un león no es un león se parece un león cuando Jacob bendijo a su hijo Yahudá no dijo Yahudá se parecerá un león verdad sino que el dijo cachorro de león es Yahudá él dijo este es un cachorro de león porque Yacob vino conocía muy bien que había un león verdad más grande que el padre los leones estaba de pie Yacob conocía todos los libros de Hanog y Hanog muestra a Hashem como un león dice él es el león que está allí por eso Yacob dice no Yahudá solamente será un cachorro de ese león y Mashiach le dice al pueblo le dice a la comunidad Mashiach yo soy el león de la tribu Yahudá Yahudá es el cachorro de león y yo soy el león de la tribu yo soy la cabeza de la tribu el que dirige la tribu yo soy el león verdadero el león que puede dirigir al cachorro el resto son manadas de león pero él es el león de la tribu Yahudá una de las cosas que Asatán ha usado y ha buscado desde que se convirtió en enemigo de Hashem es corromper destruir falsificar las obras de lo him cuando Hashem creó al humano a Satán se propuso destruirlo para que no tome su lugar en el Gan Eden donde estaba su morada anteriormente cuando logra engañarlo a través de su disfraz Hasatán ha logrado uno de sus principios y es allí el momento donde el creyente queda postrado lo que el creyente no sabe es que Hasatán es un archi estratega él te busca por un lado y si por ese no funciona va por otro y si por ese lado que hizo ahora no te alcanza él busca otro nosotros leíamos un día aquí el libro de Sheth y en otra ocasión leímos el libro de Adán y mirábamos como Hasatán se disfrazaba a cada rato para engañar a Adán pero uno de los disfraz que Hasatán utilizó fue parecerse a Elohim se pareció a Elohim y puso y puso un trono igual al de Elohim en la cueva de los tesoros para poder engañar a Adán ya había hecho muchos intentos como hacerlo pero Adán perseveraba en oración y en tefilá y en son y era difícil para Hasatán entrar al lugar donde Adán se encontraba porque mientras uno permanezca en tefilá y en son no puede entrar a tu lugar no puede entrar a tu pieza pero está en la puerta de la pieza y papá Adán con mamá se permanecieron en son muchos años y a Satán no podía entrar por la fuerza y la presión de las de la tefilá que había allí pero se quedó en la entrada de la cueva para cuando saliera de allí engañarlo busco engañarlo con mujeres busco engañarlo con comida busco engañarlo con diversión busco engañarlo con toda clase de pruebas que tenía en el momento para hacerlo fue tan grande la persecución de a Satán contra nuestro padre Adán que llegó a turbado tanto a papá Adán tanto llegó a confundirlo de una manera tan impresionante que llegó un momento en que Adán no sabía reconocer entre el trono de Elohim y el trono de Satán y lo desesperaba tanto en decirle en presionarlo a que papá Adán se uniera a su camino con toda clase de engaño que papá Adán terminó matándose siete veces siete veces terminó matándose imagínense la presión tan terrible como lo presionaba que terminó matándose siete veces la escritura nos muestra a nosotros de un hombre que fue presionado por una mujer su nefes estaba exhausta de escucharla estaba a punto de llevarlo a alocarlo y dice que fue tanta la presión que tuvo que revelar los misterios que habían en él se acuerdan de quién es chinchón si nosotros no perseveramos en Hashem si no lo tomamos a él como nuestro recurso estamos perdidos nosotros tenemos hoy una ventaja sobre nuestro patriarcas una ventaja que ninguno de ellos tuvo a un Adán que fue el ser humano que Hashem creó a su figura conforme a su semejanza no pudo encontrar y no pudo tener eso que nosotros tenemos hoy el roja codes por eso Hashem cada vez que Adán era turbado y confundido le tocaba mandar su dabar para que hable con él y lo conforte pero como dentro de él no estaba el roja codes era difícil para papá Adán sobreponerse rápido y mantenerse firme si nosotros no buscamos permanecer llenos del roja codes es fácil somos blancos fáciles para Satán destruirnos fáciles miren anda como león rugiendo como si fuera un león rugiendo buscando a quien destruir y es allí donde nosotros tenemos que estar despierto despierto no deje cerrar los ojos de su roja no lo cierre por favor no lo cierre dice según el corintillín capítulo 11 verso 4 14 y 15 no hay nada sorprendente en eso porque el mismo a Satán se disfraza de mala de claridad así que no es nada sorprendente que sus sirvientes se disfrazen como charodes sdk ellos encontrarán la recompensa conforme a lo que sus sobras merecen el problema es que de aquí que llegue ese momento que ellos reciban recompensa han tirado a muchos al infierno por eso nosotros nosotros debemos estar siempre despiertos mantener los ojos de nuestro roja abierto para examinar lo que nos enseñan lo que aprendemos y el medio que nos rodea para estudiar y observar bien detenidamente hacia donde vamos que es lo que recibimos según de corintillín 114 dice porque si alguien viene y les habla de otro yasua ha mashiach rabino maleino rabino melech diferente al que nosotros les proclamamos o si reciben un roja diferente al roja acodes que han recibido o aceptan alguna besorá diferente a las besorá besarot que ya aceptaron ustedes bien pueden soportarlo y Shaul está enfrentado en unas comunidades que tenían los mismos las mismas flaquezas que tienen las comunidades hoy presentes que hay personas que no se sienten satisfechas en el camino que han recibido para irse detrás de otras enseñanzas de otro machia y de otro roja y cuando a veces uno piensa tener seguridad en que el hermano está perseverando y que es una persona de confianza en Hashem nos da el aletazo ¿por qué? por no estar vigilante por no estar con los ojos abiertos por no estudiar porque nos queda más tiempo a nosotros para nuestro trabajo nos queda más tiempo para la televisión para las novelas nos queda más tiempo para nuestros hijos para dedicarle tiempo a nuestros padres a los paseos a los eventos que levantarse y estudiar la Torah una media hora si nosotros somos realistas póngale cuidado usted se sienta una hora frente al televisor y cuántas horas se sienta usted frente a la Torah si o no y todavía llega el Shabbat y decimos que no nos alcanzó el tiempo para hacer lo que teníamos que hacer y por eso no puedo ir a celebrar Shabbat porque tengo que hacer otras cosas que me faltan miren Hasatán usa estrategias pero elogí le entrega al humano la casa de Hasatán y es por esta razón que él buscará cualquier estrategia para desalentar al creyente en el ojín este territorio en que nos encontramos este planeta era la casa de Hasatán y Hashem viene y le dice al humano sácalo de tu casa échalo fuera no lo dejes entrar esto es cuestión de vigilancia Hashem desde siempre ha tenido vigilantes desde siempre Hashem ha usado vigilantes si nosotros leemos la escritura en los chamayín hay malajín vigilantes y en la tierra Hashem ha puesto vigilantes en el Gan Eden puso a Hasatán como vigilante del Gan Eden pero este vigilante de Hasatán allá arriba en el Gan Eden parecía los vigilantes colombianos corruptos comenzaba a sacar las cosas buenas del almacén y llevársela para otro lado hasta que hizo sus propios almacenes y cuando Hashem vio que Hasatán le había robado del Gan Eden de los almacenes que tenía allí lo sacó del Gan Eden y trae y pone otro vigilante para que cuide el Gan Eden esos somos nosotros los humanos pero Hasatán se fue con una estrategia y Hasatán sabe cuando pudo probar y pudo hacer caer Adán lo hizo caer no cuando los malajín de Hecheque estaban en la tierra en el Gan Eden no cuando Adán estaba tranquilo porque a su lado estaba Mijael Gabriel y todos aquellos que Hashem había puesto en el Gan Eden para ayuda para que trabajen con Adán sino que dice la Escritura que un día que Hashem llamó al Chamaín a todos sus malajín y quedó solamente Adán cuidando la eres Hasatán se dio de cuenta y saltó el muro cayó allá y engañó a Jaba cuando Hasatán te va a perseguir cuando estás bien cuando estás ferviente en tefilá él te va a perseguir cuando tú dejes un momento un tiempo de hacer tefilá de ayunar de estudiar y te encuentres tan recreado en tu conciencia que te sientes tan seguro que ahora no necesitas de nada de eso sino que sencillamente ahora tú puedes vivir a tu manera y cuando tú estés sin esas protecciones él subirá al muro de tu levá entrará allí y te engañará y allí te hará fracasar pero es la forma que él usa él no te usa él no pelea de frente él pelea con estrategia un estratega no va a la guerra de frente un estratega pone emboscadas y de frente manda solamente un anzuelo si de frente manda solamente una carnada y entonces el que no sabe la estrategia va de frente a esa carnada y dice yo con esa puedo y cuando sale de su cueva los otros le cierran la cueva y lo dejan afuera y ahora si lo atacan y le dice vuelve a la cueva así puedes entrar no hay estrategia contra el ojín la estrategia contra jazatán michelei 2130 conocido como proverbio 2130 se alista al caballo para el día de la batalla pero la victoria depende de Adonai tú puedes permanecer confiando levantar y ensillar el caballo de tu vida pero si no dejas que Adonai te dé la victoria vas a quedar ridiculizado y de la manera que él buscó estrategia para destruir Ayasua buscará también estrategia para destruir a nosotros al machía buscó muchas estrategias miremos Mordejai 14.1 Mordejai 14.1 era ahora cuatro días antes de Pesas y los principales cojanín y los sabios estaban tratando de encontrar una forma de arrestar a Yasua con artimañas como arrestarlo y darle muerte ¿con qué? con artimañas con estrategias buscaban la forma como hacerlo caer siempre buscaron la forma como hacerlo caer le mandaban soldados para que le preguntaran maestro ¿qué pasó con tal cosa? venían los rabí y todo esto venía de parte a Satán no era que los rabí querían saber la postura del Mashiach frente a la Torá era a Satán el que quería atraparlo a través de estos rabí para decir ven cayó siempre buscó estrategia y cuando nosotros vemos a los soldados vemos a los peruchín a los seduquín a los rabín a los maestros de la Torá siempre haciéndole preguntas para atraparlo en lo que decía como hablaba o como se comportaba pero no contento con esto llegó el momento en que se buscó una mujer y dijo es que este no cae en palabras una vez dijeron nunca hemos escuchado hombre tal hablar de la manera como este hombre habla con tanta autoridad y seguridad y los otros les dijo y a Satán en la boca de los otros les dijo y ustedes también quieren ser sus discípulos o es que ya los engañó a ustedes también no eran ellos era Satán influenciándolos a todos ellos por eso es que nosotros aquí debemos tener mucho cuidado mucho cuidado si al Mashiach se le fueron todas las clases religiosas de los días de sus días con la Torah para hacerle preguntas y atraparlo en su respuesta cuánto más a nosotros hoy hay muchos que creen que porque un rabí lo visitó a la casa y les dijo este no es el nombre lo creyeron porque creyeron que el rabí le traía la razón cuando con Mashiach quienes probaron al Mashiach fueron quienes los rabí los grandes maestros de la Torah fueron quienes probaron al Mashiach pero eso que era una estrategia de a Satán a fin de que el Mashiach un día se atrapado en sus palabras Matillajo 21 24 Yash Yash le respondió amén amén les digo si tienen emuná y no dudan ustedes no sólo podrán hacer lo que fue hecho al árbol de higos sino también si les dicen a este monte vete y échate en el mar será hecho en otras de barín ustedes recibirán todo lo que pidan en oración no importa lo que sea siempre que tengan emuná Mashiach les dice manténganse en emuná en confianza manténganse leales firme constante orando Shaul en una ocasión dijo allá en primera de Corintillín el que esté firme manténgase vigilante para que no caiga mire bien abra bien los ojos él no estaba hablando de estos ojos físicos él estaba hablando de esos ojos que se van enfriando que se van cerrando y se van cerrando y me voy apaciguando y me voy desalentando y me voy desalentando y cuando ya estoy desalentado paqui que vienen las pruebas para echarte afuera es como el pescador que sale de la de la costa hacer su pesca y espera que el mar esté tranquilo para él salir pero cuando ya está allá afuera tenga que se vienen los vientos que tiene que sortearla duro y difícil allá o si no queda en el mar ahogado pierde no solamente lo que llevaba en el barco el barco sino que pierde también la vida y nosotros tenemos que mantenernos alerta porque jazatán es un archi estratega es nuestro archi enemigo pero él no puede venirse de frente porque sabe que cuando nosotros conocemos a mashiach en la autoridad de jazua a mashiach lo vamos a resistir porque shaul precisamente keifa dice resistan a satán y él huye solo resistan y él huye manténganse en parado firme y si la fuerza la presión que viene delante es más dura que ustedes avancen un paso no retrocedan dice la escritura mashiach dice nadie que pone su mano en el arado y retrocede es digno no puedes retroceder que es lo que nosotros hacemos en la adversidad en vez de aumentar un paso lo damos atrás que dice para agarrarnos el adegio popular dice ni un paso atrás ni para tomar impulso porque el asunto no es dar el paso atrás no es mira ya quien me ayuda no tu ayuda no está acá atrás tu ayuda viene de Adonai que hizo los montes tu ayuda no está abajo en de los humanos no te confundas buscando ayuda porque crees que el hombre va a ser tu ayuda no dejes que ningún humano cambie tu manera de pensar cuando tú has tomado al masía para que vaya contigo el peor error de una persona es poner su esperanza en un ser humano que dijo mele david tejilín 121 que dijo mele david tejilín 121 alguien lo ha leído ese alzaré mis ojos a donde a los montes a las montañas elevo mis ojos de donde ha de venir mi ayuda este es un texto un texto muy confuso porque en el hebreo la palabra montaña y y y el término auto en nuestro lenguaje autosufi ciencia tienen el mismo escrito en hebreo como se escribe en hebreo así la única diferencia es que este término lleva una daües en el centro pero esta carece de la daüe así que en el hebreo mis hermanos casi no hay diferencia los dos términos se escriben Shaddai el uno es Shaddai con Daües y con Daüe lo podemos escribir Shaddai y sin Daüe lo escribimos Shaddai suena lo mismo cuál es la diferencia alzaré mis ojos al Shaddai al al Shaddai levanto mis ojos de dónde ha de venir mi ayuda mi ayuda viene del Shaddai creador del Shammai y de la eres cuál es la diferencia de los dos nombres cuál es la diferencia del término que al uno se le añade unos atributos y al otro no tiene atributos cuál es el atributo que se le añade al donde yo puedo encontrar mi ayuda a que ese Shaddai es el creador del universo pero el término Shaddai significa el que tiene pecho y las montañas son los pechos de la tierra así que al fin que voy a que tiene los pechos invisibles o voy a la tierra que tiene los pechos visibles y por eso David está diciendo alzaré mis ojos a la montaña mi socorro viene de allá no mi socorro viene más arriba mi socorro viene de más arriba viene del Shaddai el que hizo los chamayín y la eres y el que hizo todo cuanto hay él es mi ayuda él es mi ayudador en él confiaré y no me dejaré abatir de nadie él no permitirá que tu pie resbale nunca duerme el que te cuida no permitirá que cuando vas subiendo las montañas resbale tu pie usted sabe que uno subiendo la montaña es fácil resbalar y a veces llega uno en los caminos y que haya llovido ni las botas pegan y el pie resbala pero él está diciendo mira el Shaddai está contigo detrás de ti y él te va sosteniendo y te va llevando de espalda te va sosteniendo las espaldas para que tú pongas el pie y no resbales hacia atrás y vayas firme adelante y él estará contigo allí y estará siempre empujándote hasta que tú pases el momento difícil cuando uno camina montañas montañas yo viví en lugares donde se camina es montaña se sube montaña que medio pisa uno mal la piedra se resbala se sale se arranca de donde estaba allí metida y tú terminas abajo lugares donde a uno le toca agarrarse de un árbol y subir el pie y agarrarse de otro subir el pie y agarrarse de otro y con la carga atrás ves andar en esta ciudad esto es chévere porque hasta carro pasa por eso lugares no sube ni siquiera mula ni el perro sube el perro empieza a brincar y resbala y brinca y resbala me acuerdo que nos tocaba agarrar al perro y tirarlo lejos y guin allá arriba para que suba porque a uno como humano le tocaba agarrarse de árboles o de huascas me acuerdo un día allá en Samaniego iba yo a pie caminándome nueve kilómetros y para cortar una curva que se echaba a uno más o menos cuarenta minutos dándole vuelta a la curva mientras que por aquí no era un pasito nomás era chorrearse por ahí pasar el río y subir allá era por ahí diez minutos fácil y yo dije no esa curva no me la como y un sol dos de la tarde donde ese sol está quemando a todo dar y yo miraba la curva y miraba el paso tan cortico porque a uno le gusta hacer los atajos si o no si hay muchos de nosotros que le gustan los atajos en la vida y cree que con su estrategia rápido consigue atajos y que facilito sale de eso no saben que paso me eché por allí había un camino y yo comencé corriendo el camino porque quería echarme diez minutos y llego a un lugar donde se perdió el camino y busqué el camino y nada y aparece un sembrío desde donde había infanil había maní sembrado y yo dije pero por donde es el camino que paso aquí y yo agarré y seguí de ahí derecho para abajo pasé el cultivo y cuando mando el pie fui a dar abajo y quedé algarrado y miraba para allá abajo como doscientos metros y dije puchica casi me mato y ahora para subir comencé a di la vuelta y traté al máximo de buscar por donde subirme y subía y hacía para subir y me resbalaba el pie y yo me acordaba oiga tremendo es esto y miro yo una rama una raíz gruesa y dije esta es mi salvación y agarré la raíz ¡pau! bueno ¡pau! empezó la raíz a moverse era una X una serpiente pero de la venenosa cuando como yo la agarré con tantas ganas que con esa iba a dar la subida sentí el esqueleto de la X y la solté y ella en vez de venirse sobre mí salió corriendo y yo venía de visitar una congregación y digo el eterno Elohim realmente lo que dice Tudabar es verdad si tomaren serpientes en sus manos no les harán daño yo ahora con lo que estoy enseñando digo si fuera si Mashiach no fuera estado ahí dándome la mano tanto me mato con la caída o me mata la serpiente ¿ve? ¿quién me hubiera encontrado? ¿nadie? hubiera salido Doña Eunice gritando de que secuestraron a su marido de que no saben que pasó con su marido y que su marido se fue para tal parte y no lo encuentran por ningún lado y fuera ahí donde el pastor donde el del otro lado y yo le he dicho si ves por más difícil que sea la circunstancia en la vida él estará allí para ayudarte pero si permaneces ¿cómo? orando vigilando nunca duerme el que te cuida siempre está allí despierto ahí está despierto él está sentado allí como una madre cuidando a su hijo me acuerdo una vez que fuimos con mi esposa a Tumaco las niñas estaban pequeñas y ustedes saben que Tumaco la costa es muy propensa a los bichos ¿si o qué? no pero Tumaco tiene una particularidad que es una ciudad muy tranquila que cuando llegan a las 5 de la tarde usted no sabe dónde meterse porque el zancudo le sirva por todo lado y entonces nosotros nos dieron una tordilla pero una tordilla de mallas como ese ve lo que tiene la niña y los zancudos pasaban derechos adentro y Eunice se sentó a matarle los zancudos a las chiquillas y yo roncaba y ella matándome los zancudos yo no me hacía y la escritura dice que el machía se la pasa así con los ojos abiertos no duerme no duerme ustedes imaginan que el machia duerma a satán nos mata acaba con todo esto de una vez él no ha acabado con todo esto porque el machia no duerme si el machia se durmiera tácata que más dice nunca duerme ni se adormece el que cuida de Israel ni se adormece o sea no cabecea no es de lo que se sienta ahí que paso no ni siquiera cabecea no duerme ni se adormece por eso es que Israel permanece todavía vivo Hashem sabe que a Israel no lo puede dejar sin sin cuidanderos sin quien lo cuide porque se lo destruyen Adonai es quien te cuida Adonai es tu protección a tu mano derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche Adonai te protegerá de todo mal protegerá tu vida Adonai te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre él está allí para cuidarte la mejor manera de salir de los problemas entre nosotros es usar la estrategia del guerrero esa es la mejor manera estrategia de Shalom en el libro de Michelei dice que la guerra se gana con estrategia Hasatán busca que nosotros seamos destruidos fácilmente y a veces nosotros no entendemos que en la que Gilá de Elohim Hasatán permanece allí petrumbando y más destruye es al incauto al que se presta para ser vaso útil de Hasatán hay en medio de nosotros quienes no tienen ese razonamiento y son presas fácil para utilizarlo mire lo que dice el Mashiach en Gilel capítulo 14 verso 31 Gilel página 1293 conocido como Lucas o de nuevo supongamos que un rey va a hacer guerra contra otro rey no se sentará primero y considerará si él con 10.000 tropas tiene suficiente fuerza para enfrentarse al otro que está viniendo contra él con 20.000 oiga lo que dice el que va a hacer la guerra se sienta primero a examinar para nosotros poder salir avante en este camino tenemos que examinar el terreno que tenemos enfrente saben una cosa yo me la paso examinándolos a todos ustedes yo oro a Hashem por todos ustedes y me la paso examinándolos a veces digo el hermano fulano se lo ve con ganas de servir a Elohim pero el problema que tiene con la mujer lo apabulla o la hermana fulana quiere servir a Elohim pero uno la ve que como anda soltera tiene esa necesidad de su esposo y nosotros nos la pasamos examinando a la quejila y orando por la quejila y nos la pasamos cubriendo precisamente el flanco que ustedes han dejado descubierto porque si nosotros nosotros no podemos orar a Hashem solamente a Hashem cuando yo tengo muchos sueños y que digo Hashem bendice a la quejila y colliza bendice a los hermanos y a las hermanas amén pero cuando yo estoy por orar yo digo Hashem mira al hermano a la hermana mira esta situación del hermano mira esta situación de la hermana mira Hashem al que va allí al que está acá al que ve todo eso nos toca nos toca ponerlo allí ayer precisamente iba a recoger a mi hija al trabajo y iba hablando con Hashem Hashem mira esta hermana con sus hijos mira este problema que tiene por favor Hashem ayúdala al que salga de allí haz que esos chiquillos cambien son momentos para uno estar vigilante de ustedes y son momentos específicos que el eterno pone para que nosotros podamos hacerlo miren si nosotros no estamos vigilantes ese flanco que ustedes dejan libre esto se destruye en un rato esto se acaba porque Hashem viene por ese flanco entra por la parte más débil suya por eso dice él nos ha enseñado a nosotros a decir es que todos somos humanos y pecamos esa palabra es una es una disculpa para pecar todos tenemos errores pero es una disculpa cuando yo se las digo a ustedes yo sé que es una disculpa para pecar yo sé que es una disculpa mía pero yo le digo a Hashem no permitas que peque no me permitas que yo peque no me dejes caer Hashem manténme allí que impresionante que a pesar de que como uno dice nuestras debilidades esas debilidades son los flancos en la guerra son los flancos en la guerra el rey que es estratega va a mirar el flanco que ha dejado el otro esa es la parte débil del ejército que viene con más y cuando uno va con mucha gente no funciona la guerra funciona bien cuando son pocos los guerreros ¿ustedes no han visto la película que cuando van diez mil de frente el otro se ensaña matando a los que van de frente y van cayendo como perro pero a los que cuando son pocos hacen emboscadas esa es la estrategia Melet David era estrategia Moshe Yahoshua Abraham Yihad Yacob eran estrategas ellos no peleaban con millones Abraham venció cuatro naciones cuatro reyes solamente con cuatrocientos hombres ¿cuál fue la estrategia que usó Abraham hacerles entender que venían tantos y que salieran corriendo por otro lado y los metió a los pozos de alfalto que había cuando dieron de cuenta estaban toditos allá hasta la nuca en el asfalto y no podían salir esa fue la estrategia Abraham y Abraham hizo que sencillamente corrieran los humanos y dejaran las cosas porque él recogió todo el botín sin necesidad de problema recogió el botín llevó gente solamente como para recoger el botín y devolverse nuestro padre Abraham fue un gran estratega y sus hijos también y un día se va Guideón a la guerra con treinta mil hombres muchos ¿sí o no? y Hashem le dijo Guideón llevas mucha gente llévalo a la orilla del río usted sabe que vemos unos de nosotros que somos desalmados somos mejor dicho vamos lo que vemos lo queremos probar cuando usted va hermano en medio de una multitud uno falta el primero que haga payasada que haga maroma y quiera matarse solito porque quiere experimentarlo todo y toca uno tener cuidado con esa persona oiga bájese de allá hermano pila pila hombre ¿cómo hace esa vaina hermano? ¿sí o no? y cuando ven una cosa lanzan salen corriendo mientras que hay otros que van apaciguados atrás quietos serenos y Hashem le dijo llévalos al río vas a pelear con los que tomen agua como el perro toma agua se van al río hermano cinco mil de una vez a bañarse con todo adentro del río hermano y otros a echarse agua a la cara al cabello porque se estaba despeinando había que peinarse arreglarse bien bonito aplicarse agüita en el cuerpo había mucho calor trataron de limpiar las botas y sí señor y Hashem le dijo solamente los que se arrodillen no lleven agua el perro no lleva agua con la mano usted ha visto que el perro lleva agua con la mano no el perro no lleva agua con la mano esa no es una mente perruna la mente perruna es esta con la lengua chupar chupar el agua chupar el agua porque creen que Hashem le llamó Calé a Calé porque él era como perro pero él era como perro para la guerra para la estrategia no para la maldad porque el perro es homosexual el perro le da veneria cada mes porque por homosexual el perro es traicionero si o no al amo que tanto lo cuida medio lo pisa ñau y el perro tiene un poco de cosas que no le gusta a Hashem pero ya Josúa tenía las cualidades invisibles del perro que era de olfatear lejos y de tomar poca agua para correr el perro no toma mucha agua porque si toma mucha agua se agita y no corre y empieza a vomitar otra cualidad del perro es que vomita y se lo come por eso el machía y otros le llamaban perro al gollín el mismo Roja le llamó perro al gollín porque siempre que están en la mala corren al vicio que dejaron atrás corren a agarrar precisamente lo que ya habían dejado acá y cuando contó cuántos salieron 300 hombres de 10.000 que llevaba si o no 300 hombres y cuando se fueron a la guerra y le dijo digles que dejen la espada esta guerra no es de espada diles que dejen la espada que se busquen una antorcha y agarren un cántaro y pongan la antorcha dentro del cántaro y se vayan cuando llegaron donde los enemigos Haché les dice quiebren las antorchas y las lámparas caían y los enemigos pensaban que había venido el mundo encima que eran granizos los que estaban cayendo eran bombas incendiarias las que usó Mashiach ese día con Gideon eran bombas incendiarias tiren esas cosas candela hermano claro es granizo que está cayendo de todos lados que había hecho Haché los había hecho dormir a todos le había dado un sueño el mismo sueño a todos que miraban que una piedra venía desde arriba de la montaña y y otros interpretaban el sueño que son buenos para interpretar hermano y los otros decían esto no es más que la mano la espada de Gideon y cuando ustedes escuchen eso tiren las bombas boom las granadas eran unas granadas hermano boom y como se levantaban con la espada cuando hacían así para mataban al otro sin darse de cuenta dice que se mataron entre ellos si nosotros no somos estrategas terminamos destruyéndonos nosotros mismos mire bien frente a quien está enfrentado aquí en la que usted no se enfrenta contra el creyente se enfrenta contra a Satán que usa al creyente aló la manera más fácil de a Satán destruir una comunidad es la deserción haciéndola haciéndolos desertar de la verdad cegándolos a tal grado que no puedan reconocer por el miedo a ser destruido quien es quien entonces no cualquier cosa es que ese hermano es malo ese mal tipo ya no merece perdón no merece nada y no miran al que está usando al hermano para destruirlo al que perdió la visión de la estrategia si porque él está ahí es para eso hermano y una vez que destruye al primero el primero es el que se presta no para hacer caer al otro y el otro no sabiendo que este viene de parte de a Satán le hace caso y cae con él van dos que dijo que dijo Shaul allá en el libro de Ibrín mire bien que no haya entre ustedes alguien que brotándole una raíz de amargura le estorbe y por esa raíz de amargura muchos sean contaminados o sea él usa a uno solo para destruir a muchos esta guerra esto no es como decía vamos a hacer guerra espiritual no señor la guerra está ahí todos los días aún si tú duermes y no oraste para dormir allí en el sueño te va a llevar a la maldad ahí en el sueño agarra tu mente y en vez de llevarse el altabel te la lleva al nexia altabel se sube a aprender pero al nexia se sube se desciende aprender basura ahora que estaba en samaniego el rey me mostraba me decía ora porque hay muchas personas que tienen tantos deseos deceso que son como ciegos caminando y libéralos cuando yo empecé a ministrar empezaron a vomitar los hermanos empezaron a vomitar a gritar y a mejor dicho cosa terrible es impresionante como nos dejamos utilizar de a satán él usa por eso le estoy diciendo el flanco que usted deja ese es el que usa ese y a veces no necesita que nadie lo tiente ni lo pruebe sino que el flanco que usted ha dejado que usted le llama mi debilidad adón toma mi debilidad tú sabes que necesito una mujer ya tú sabes que necesito un hombre pero ahora a satán le manda uno se lo manda yo creo que si usted viene a mashia y es sincero en mashia se derrite en mashia delante de él se vuelve una cera él lo levanta como una antorcha y lo pone a usted como una de esas bombas incendiarias de gideón que cuando usted se levanta cae pum y a satán tiene que salir huyendo dice esto no es más que gideón peleando contra nosotros no le oren más yo me acuerdo que en el cristianismo me enseñaron a orar cuando íbamos al seminario nos enseñaban que hay que orar diciendo señor yo sé que soy un gusano yo sé señor que soy un trapo de inmundicia pero tu misericordia es tan grande que tú me sacas de allá levántame de allá y ponme en un lugar bueno claro en el cristianismo no queda más uno que para trapo de inmundicia todo el mundo quiere secar sus patas con usted si o no el señor el señor me dice hermana que te quites esos aretes y me los des claro y la hermana llega coge los aretes tome pastor hermano el señor me ha mostrado una visión que el señor me muestra que es pecado lo que tú cargas y claro y van hermano y le dice hermano y pastor o pastor que hago en el mesianismo no se no se ha perdido esa costumbre también hay esa costumbre donde ustedes ven que ustedes han llegado confiados y que no les piden ni siquiera ni para lo que se comen si o no es esta comunidad si es esta comunidad porque yo he recodido varias comunidades y uno cuando va cuando ve esas predicaciones es la bendición siembre la siembra y la cosecha siempre hay barmore allí lluvia temprana y lluvia tardía siempre hay siembra y cosecha el mismo día el mismo día hay siembra y cosecha hermano el mismo día es impresionante no se lleva sino 20 minutos para sembrar el pastor 20 minutos no más siembra y bueno termina los 20 minutos a cosechar manténgase en ese flanco mantenga ese flanco cerrado hermano señor señor perdona mi pecado perdóname porque yo soy un pecador y tú sabes que yo soy pecador que hombre no peca en la tierra que mujer no peca en la tierra señor pero yo sé que tú eres misericordioso perdóname esas eran las oraciones claro y la rutina y la rutina de pecar continúa acá tienes que aprender a orar hermano Hashem yo sé que tú me formaste a tu semejanza yo soy figura tuya mi hermano es figura tuya no puedo maltratar a mi hermano porque es tu figura y no puedo yo dedicarme al pecado porque soy tu figura y aquellas cosas que no son conocidas para mí házmelas conocer y sean buenas deleitables mis debarín delante de ti o Adonai y mi meditación aló eso enseña David Adonai dame dominio propio no Adonai lléname de tu roa cada día lléname más para que todas las cosas que aún faltan de ser llenas se llenen y todo lo que no ha rebotado rebose y todo lo que no ha sido bendecido sea bendecido para que tu roa me enseñe me diría me cultive me dé esa fuerza en ese flanco que dejo entonces el roa mire Shaul le dice a Timotillos le dice algo muy especial porque no nos ha dado de Elohim un roa de cobardía sino de poder a Jabá y dominio propio ya nos los ha dado ya está allí dentro de nosotros ese roa que usted no lo quiera usar es otra cosa pero el dominio propio y la valentía el poder y la autoridad la tenemos en nuestras manos está en nosotros no se la pase lamentándose todos los días ay Gachén tú sabes que yo no puedo es que tú sabes Gachén que esa debilidad no la puedo sacar ah si Gachén le dice mira yo no voy a estar sacándote tu debilidad si tú eres fuerte eres valiente yo te he dicho no tema ni de maye porque yo estoy contigo si o que sé fuerte y valiente no tema ni de maye porque yo estoy contigo pero nosotros a veces obramos como que él no está no él no está y obramos con miedo obramos con miedo a veces no queremos enfrentarnos a la vida porque imagino y si peco avance que hay allí dentro va el dominio propio que si a usted le gustaba el cigarrillo y usted pasa por donde están fumando y lo invitan usted tiene dominio propio porque cuál es la clave del dominio propio es que la conciencia te dice tú ya no eres de esos que usted no podía ver un hermano hermoso simpático que ya tuviera ay ay no Gachén le ha dado a usted un dominio propio que le dice cuenta con el hermano bueno Gachén pero como aquí en la casila no pero allá fui tampoco cuenta allá te dice cuidado que tú no eres de ellos mira tu conducta mira tu forma de ser de vivir de actuar o sea ahí está siempre un vigilante que te está diciendo ojo como cuando tú vas en un camino de una montaña de oscuridad por la noche y tú vas detrás de cuatro personas y solamente uno lleva la linterna adelante si o no tienes que aprender a caminar y poner el pie donde el otro pone y él te va a decir ojo levantarán el pie aquí que aquí hay una raíz o hay algo que te va se te va a ir allí el pie y usted tiene que aprender a caminar así aún con los ojos cerrados tiene que aprender a caminar en esa oscuridad y dejarse llevar porque el que lo va llevando lleva y sabe dónde está el hueco y dónde está el tropiezo y usted tiene que aprender a caminar así tiene que aprender a caminar y entonces cuando usted va caminando el otro de vez en cuando le echa la linterna allá para que usted vea por dónde va si o no y en machía usted tiene que hacer eso caminar de ciego porque él dice que por torpe que seamos encontraremos el camino así dice por torpe que sean encontrarán el camino si entonces mi hermano mi hermana déjese llevar por el ojín déjese encaminar por él no se ponga con esas disculpas de que yo soy humano si somos humanos todos somos humanos pero machía vino a demostrar que los humanos podían vivir sin pecar él vino a mostrarnos el camino para vivir sin pecar y ese camino se llama su Torah si somos temerosos a su Torah no pecamos pero si la Torah para nosotros es un hobby que pasa siempre siempre estamos en lo mismo siempre estaremos en lo mismo tenga cuidado con su hijo con su hermano con su padre que vayan a llevarlo a usted que porque él tropezó usted también tropieza tenga cuidado con eso tenga cuidado con que está siguiendo aquí nos esforzamos por enseñarle un buen camino para que usted camine sea libre en la vida porque machía nos ha liberado para que seamos verdaderamente libres la escritura dice si elijo los libertades son verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad aló no se deje encadenar por su hermano su papá o su hijo si su hijo mete la pata usted no la meta con él que a veces por defender a los hijos lo que hacemos es problema en la vida miremos primero razonemos primero donde vamos a meter el pie si usted tiene duda en la montaña para caminar detrás de cuatro dígale que le dejen llevar la linterna a usted eso se hace en la montaña cuando el otro dice no es que yo no alcanzo a ver bien vení toma la linterna vos y el otro sigue atrás yo le digo a Hashem yo no necesito la linterna necesito que tú la lleves porque yo voy seguro que donde tú pones el pie yo pongo el mío y nada pasará nada pasará pon el pie bien ponlo ahí y no te acobiges con esa cosa de que no que como yo soy humano peco es que yo tengo mis debilidades todos tenemos debilidad es que todos pecamos no hay uno que no peque eso es mentira eso es mentira y nos agarramos de un texto de la escritura para pecar para justificarnos muchos se agarran del texto de romano donde dice no hay sadí ni siquiera uno no hay quien haga el bien todos se han descarriado oiga bien se han descarriado aló allí dice todos se han descarriado o sea que si usted es un pecador es porque usted también que también está que descarriado romano 2 10 como dice la escritura no hay ni uno solo que sea sadí ni a un uno nadie te tiene temor no hay quien busque a Elohim todos se han ido por el mal camino y al mismo tiempo se han vuelto inservibles no hay uno que muestre bondad ni tan siquiera uno y la gente coge de eso ahí no dice que el sadí tiene que vivir en pecado anoche yo le decía a una hermana ser sadí no es ser pecador para ser sadí es que yo fui pecador y ya no lo hago eso es ser sadí oye que yo cometí toda mi maldad en la vida pero llegó un momento en que hice teshuva hice una vuelta di la vuelta la media vuelta y me regresé hacia otro camino iba por aquí derecho por la maldad y dije ah ah parala vamos para acá mejor entonces toda la porquería que yo iba haciendo por ahí se detuvo y ahora voy por un camino limpio si ve voy por ese camino limpio y en ese camino limpio no peco la Torah es muy clara el primer Yohanan dice el que peca es del diablo si o no lo dice o no si que si lo dice el que peca es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio ah o sea no hay razón para decir es que ay es que yo también soy humano por eso peco no machia como humano se enojó pero no peco si que dice Shaul pueden airarse pero no pecar o sea nosotros no tenemos derecho para pecar y justificarlo que como somos pecadores que como somos hijos de Adán que como somos hijos de Yone que por eso pequé no señor no hay esa justificación ante a Chenejo no sirve porque machia vino a mostrarte un camino libre de pecado cuando el machia vino no había quien hiciera el bien a eso se refiere ese texto la Torah dice que si cuando el machia viniera dice allá en el libro de Yesayajo capítulo 61 y capítulo 59 dice que cuando el viniera si Israel era sadí él se quedaba para siempre con Israel pero si Israel era pecador él volvería a su lugar y eso fue lo que pasó eran todos pecadores no había quien hiciera el bien dice en Yesayajo 59 que se sorprendió de ver que nadie había que hiciera lo bueno se sorprendió él vino con la esperanza de encontrar quien hiciérase de acá pero nadie lo hacía nadie pero le dejó un camino hay tantos pecadores en la vida que es imposible que ustedes no tengan tropiezo si o no a que nos dice a nosotros que nos van a poner zancadillas para que caigamos pero dice confíen que yo he vencido y si yo he vencido ustedes también vencerán o sea si él no se cayó ahí yo tampoco si ven que le pusieron a Mashiach él era soltero él no se casó con nadie Jesucristo se casó con la con la abuela de de la reina Isabel primera eso dice Da Vinci pero el Mashiach nuestro no se casó con nadie y cuando le trajeron la mujer desnuda para que él por lo menos la mirara con deseo agachó la cabeza y dijo donde está el adultero tráiganme en el adultero tráiganme en el perro que hizo esto tráiganmelo y el que de ustedes no tenga pecado tiene la primera piedra que vino Mashiach que hizo el Mashiach ese día confirmó que no había uno que no hubiera pecado si ve el texto de no hay justo no hay sadí ni siquiera uno lo confirmó ese día nadie se atrevió a tirar la piedra porque todos estaban en pecado pero pero si hubiera habido hombres sadiquín allí hubieran tirado la piedra porque la Torah dice que el sadí sería el primero en tirar la piedra bueno no no este es un texto de descarriados de un pueblo descarriado de un pueblo que no tiene el bien eso está allá en el libro de Yesayahu hombre allá en Yesayahu 59 5 de 5 7 allá Yesayahu vamos a Yesayahu 59 nos justificamos en esto nosotros yo me pongo a ver que a veces nos justificamos que bonito si o no incuban huevos de sifonín y tejen telarañas el que coma de estos huevos morirá si uno de ellos se rompe saldrá una culebra ardiente sus tejidos no sirven para el vestido no podrán cubrirse con lo que fabrican sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia sus pies corren hacia el mal se apresuran a derramar sangre inocente sus mentes son perversas dejan ruina y destrucción en sus caminos no conocen la senda de Shalom no hay sedecal alguna en su camino abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce Shalom por eso el derecho está lejos de nosotros y la sedecá queda fuera de nuestro alcance esperábamos lámpara pero no es tiniebla claridad pero andamos en densa oscuridad el verso 15 no se ve la verdad por ninguna parte al que se aparta del mal lo despojan de todo Adonai lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay sedecal alguna le ha disgustado ver que no hay sedecal lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie quien intervenga por eso su propio brazo vendrá a salvarlos su propia sedecal lo sostendrá si ve que dice cuando el venga ellos enderezarán su camino harán sedecal caminarán en Shalom y buscarán la vida y andarán en ella a eso que vino no es para que tengamos disculpas a decir no es que como yo soy humano no es que como yo soy pecador por eso que me pasa esto siempre caigo en el mismo error 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 machia para que usted tenga vida y la tenga en abundancia si ve levante se pongase de pie hermano que se ponga el mismo y la